Tengo tres hijas, tres bellas princesas, las cuales una ya se casó, ella va a cumplir 18 años, ella ya soy abuelita, y mis dos pequeñas que las tengo conmigo y ellas están estudiando. Pues la verdad es muy lindo, la verdad es mucho trabajo porque sí, demanda mucho tiempo, el estar pendiente de la escuela, el levantarse temprano a llevarlas a la escuela, el tener el tiempo para mí también para poder laborar es difícil, es difícil pero es muy grato la recompensa que al fin y al cabo ellas hacen hacia mí, que es su cariño y que están conmigo en todos mis proyectos. La verdad no es como que haya un manual que diga vas a hacer así, vas a hacer acá, vas a crear a tus hijos así, y en sí, al menos yo tengo tres pequeñas y cada una tiene un carácter diferente, entonces es complicado. Lo que más me llena como ser madre el orgullo de que mis hijas me digan que están contentas con lo que yo he realizado a base del tiempo, ellas han visto el esfuerzo, de verdad tuvimos etapas muy muy difíciles, tuvimos etapas que de verdad a veces no había ni para comer, y ellas aguantaron y aguantaron, una vez yo les prometí, les voy a trabajar mucho y les voy a dar su casa, gracias a Dios adquirimos nuestra casa, adquirimos nuestros transportes, ahorita ellas ya no padecen tanto como antes de decir, vas a ir a la escuela y pues hasta que venga vas a comer y cosas así, ahora no, ellas disfrutan todo el esfuerzo de lo que se ha ido realizando hasta ahora. Bueno, mi trabajo ha vivido creciendo afortunadamente y gracias a Dios principalmente, he estado creciendo constantemente y espero llegar a más todavía, y como luchadora seguir dando un ejemplo a las mujeres de que podemos lograr hacer cosas que nadie piensa, o sea que no tengan miedo, que esto es un deporte muy bonito y que del suelo no van a pasar. Somos mamás luchonas, que son emprendedoras, que son personas que das un orgullo para la sociedad más que nada, porque eso es lo que somos.